Vamos a ver este segundo ejercicio, como quedaría, ahora les comento algo Les comento algo, fíjense bien, aquí vimos una forma, aquí les voy a mostrar otra forma diferente De como hacer la división, y ustedes me dicen cual logran asimilar Quiero lograr este A a la quinta, negativo, yo quiero lograr este A a la quinta ¿Qué letra o qué valor tengo que multiplicar por A a la cuarta para lograr este A a la quinta? A a la quinta A al cubo, muy bien Ahora, A cuadrada por A al cubo, todavía no me da el menos al aquí, entonces le tengo que poner un menos A cuadrada por A al cubo, ya me daría el menos al aquí Si yo respetara los signos A cuadrada por menos al cubo, quedaría menos al aquí Ahora, hay una opción para que ustedes logren separar esos dos momentos de cambio de signo En realidad, lo que quede aquí adentro se va a restar Si me explico Y este signo de afuera es el responsable de cambiar los signos de todo lo de adentro Ahora yo les pregunto ¿Qué les gustaría? ¿Dejar el signo acá afuera y poner los originales aquí? ¿O de una vez cambiarlos internamente? Cambiarlos internamente Entonces, este como estaba aquí, cambiaría a este un más A a la quinta Porque estamos restando los valores de acá Continuamos, 2A por menos A al cubo Quedaría menos, respetando los signos, quedaría menos 2A a la 4 Pero como estamos restando el 2 a la 4 1A por A a la cúbica Respetando el signo, quedaría menos A a la cúbica Pero como estamos restando, se padece ¿Ya? Empezamos la visión Y bajamos esto Y continuamos Ahora quiero obtener 2A a la cuarta ¿Por qué necesito multiplicar este A al cuadrado? Para obtener el 2 a la 4 Por 2A Para cortar el cuadrado Muy bien Positivo A cuadrada por 2A al cuadrado Y como estamos restando ponemos 5 2A por 2A al cuadrado Y después 1 por 2A al cuadrado Si respetáramos los signos quedaría 2 Pero como estamos restando le ponemos 2A a la cúbica Ahora cheguense esto, guíense por esto Signos positivos por un signo positivo debería dar todo un positivo Pero como estamos restando le ponemos 2A a la cúbica Menos 3A a la cúbica Ahora tenemos que obtener este menos 3A cúbica ¿Lo ves? Menos 3A, ¿sí o no? A cuadrada por menos 3A Que daría menos 3A Como estamos restando cambiamos el signo 2A por menos 3A 2 por 3 son 6 Más por menos sería menos Como estamos restando cambiamos el signo A por A 1 por menos 3A Como estamos restando cambiamos el signo Ya utilizamos el más rápido ¿Cuál? ¿Cuál? Donde dice menos 2A 1 al cuadrado ¿Esto? Ahí si no se le cambia el signo No es un más Este vino es de acá, ¿eh? Pero no se cambia el signo Como se va a gastar Porque ve que el de arriba es menos 3A Aguas, aguas Estamos para generar este 2A cuadrada Usamos este 1 con este más 2A cuadrada Sí, porque ya ve que en la menos 4A Ahí era igual positivo, ¿no? Por eso cambia el negativo Todos estos términos son positivos Se multiplicó por un positivo Debería de generarse puro positivo Pero aquí, como estamos restando Todos son negativos O sea, este renglón fue generado por este término Multiplicado por todos estos elementos Si te tiras menos Por todos los términos que son positivos Deberían de dar a menos Pero se le da a los signos más Acá, es más Más por más Debería de dar más Pero como estamos restando Le cambiamos todo el signo Y en la operación anterior Se iban cambiando los signos Digamos, de arriba me daban más A abajo Me daban menos En un caso que... Es igual ¿Es igual? Es que de hecho es igual Es igual Es igual Es igual Es igual O sea, ahorita no me puedo regresar a este Porque está muy bien Ahorita si quieres Terminamos este Me interesa Pero es lo mismo Estos signos Este renglón fue generado De este término Por este más Que cambiamos todos los signos a menos Y este quedó como más Este... Es porque Aquí deberían de ser Puros signos negativos Porque es este término Por menos Debería de dar menos Pero como estamos restando Le cambiamos todos los signos a menos Y ahora el último término Es que bueno Trenos para acá Aquí solo hacemos más 1 Para 5 más 6 1 Aquí más 2 Y aquí se baja el 1 Ahora Este... Para obtener A cuadrada ¿Por qué número hay que multiplicar? Por 1 A cuadrada por 1 A cuadrada por 1 Y como estamos restando Selecando el signo Ahora 2A 2A por 1 2A por 1 2A Como estamos restando Selecando el signo Y 1 por 1 Como estamos restando Selecando el signo Ahí va el signo 1 de 0 Ahí va el signo Gracias.